Y existe una tendencia al endeudamiento de todas las provincias que las pone en una virtual situación de default. Máxime teniendo en cuenta que la deuda es toda flotante, o sea, son deuda en dólares, el dólar está siempre bajo la presión de una corrida cambiaria, la perspectiva es que este año haya una devaluación del 25% de la moneda, o sea que la deuda que se tome sea nuevamente superior cuando se la tenga que pagar. Y en ese sentido del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, hemos planteado claramente que acá una salida que defienda los intereses de las mayorías populares tiene que pasar por el no pago a la deuda externa que tiene que ver con el déficit cero y que tiene que ver con todos estos ajustes y una apertura de todos los libros de la provincia, de todos los libros de cuentas para ver en qué se están gastando los recursos porque, bueno, como te decía, el nivel de endeudamiento hoy en la provincia es brutal y no lo estamos viendo en obras o en un desarrollo productivo que genere puestos de trabajo. Diputado, el gobernador anunció que este último crédito se iba a pagar con la planta solar. Bueno, la planta solar se va a pagar con la planta solar, el crédito educativo se va a pagar con la planta solar, la planta solar todavía no termina de instalarse. Hay que recordar que la planta solar, el crédito que se tomó para la constitución de la planta solar, se tomó una relación de 1 dólar 18 pesos y hoy 1 dólar está a 40 pesos, o sea que ya hay que pagar el doble de lo que se tomó en su momento. Así que las perspectivas para futuro, nosotros tenemos que tener algún tipo de garantía en la actualidad y también tenemos que discutir de qué manera se generan obras que generen puestos de trabajo genuino. ¿Tienen números concretos de cuál es hoy la deuda provincial? Mirá, la deuda hoy en provincial está una parte en dólares y está una parte en pesos. Aproximadamente el global es de más de mil millones de dólares, si tomamos en cuenta todos los créditos que se han tomado por el Girsu, el crédito por la planta solar cauchari, los créditos para las cámaras. Y después, bueno, llamarte la atención de que hay una parte de la deuda que está en pesos, pero que está atada a una tasa de interés, que es una tasa de referencia que se llama Badlar, que cuando se la tomó estaba al 18% y subió casi al 60%. Y es por eso que pegó un salto fenomenal la deuda en pesos en la provincia y que también ha pegado un salto fenomenal la deuda en dólares porque hubo una devaluación del más del 100% de la moneda el año pasado y la perspectiva es que este año haya un 25% de devaluación. Todo el mundo calcula que a diciembre el dólar va a estar a 50 pesos. ¡Gracias!